Edith González falleció con 55 años Saúl Lizazo tiene 67 años María Teresa Rivas falleció con 92 años René Casados tiene 62 años Antonio Medellín falleció con 75 años Arcelia Ramírez tiene 55 años Kenia Gascón tiene 58 años Socorro Bonilla tiene 76 años Vanessa Bauche tiene 50 años Patricio Castillo falleció con 82 años